Hola a todos, hoy les traigo otro video que puede ser polémico, primero que todos sepan que es una opinión personal y segundo que me voy a centrar en el Joker como personaje y no como película de hecho como película está bien, entretiene, a pesar de ser una mezcla descarada de dos películas de Scorsese eso para mi le resta, ya lo vi, tiene cosas para aplaudir, especialmente la actuación de Joaquin Phoenix y el hecho de que intenta hacer algo que nadie se había atrevido a hacer y es darle un origen al Joker entonces sepan que esto no es una crítica a la película dirigida por Todd Phillips, más bien a la representación del personaje no está de más decir que hay muchos spoilers para la película Joker antes de entrar en materia, ustedes ya saben cómo es la cosa, si no lo han hecho, suscríbanse en el botón rojo lo primero que tengo que decir es que la actuación de Joaquin Phoenix es magnífica, merecedora de todos los premios el tipo se transforma en este personaje de Arthur Fleck y da una de las mejores actuaciones de su carrera entonces ya algunos se estarán preguntando si es que el título del video es engañoso y no, aguanten, la actuación está muy bien pero no corresponde al personaje del cuasón un vigilante y misántropo violento que se obsesiona con una chica y eventualmente con sus propias sordidas fantasías heroicas eso aplica para Fleck, pero en realidad es una descripción de Travis Brickle, personaje principal de Taxi Driver un pésimo comediante obsesionado con un presentador de televisión quien es engañado sobre sus posibilidades de aparecer en el programa y luego organiza un plan para cobrar venganza sobre su ídolo también aplica para Fleck, pero me refiero a Rupert Popkin protagonista de otra película de Martin Scorsese, el rey de la comedia de 1980 Arthur Fleck es una mezcla de estos dos personajes no construyen sobre el personaje del cómic más bien se inventan este origen inspirado en Scorsese el problema es que cuando conocemos a Brickle o Popkin ambos muestran un interés genuino en los demás como seres humanos no nos los presentan como personajes perdidos es cuando son rechazados que sus verdaderos colores comienzan a emerger con Fleck desde el inicio el tipo es un perdedor que fantasea con conocer a su celebridad favorita y claramente ha fracasado en su vida es una víctima patética y lo único que se supone que debemos sentir por él es lástima un tipo que incluso niños golpean es humillado en televisión nacional y completamente ignorado por la sociedad si esta película no se hubiera llamado Joker no solo creo que sería mucho mejor pero temáticamente no cambiaría mucho el personaje podría llamarse Travis Brickle o Pepito Pérez y no pasa nada bueno, algo si hubiera ocurrido es que seguramente no hubiera recaudado más de un billón de dólares en taquilla y más allá de la inspiración de dos personajes de películas de Martin Scorsese les voy a decir por qué creo que Fleck no es un verdadero Joker esta película examina a un personaje que sufre una enfermedad mental y que encuentra en la violencia una respuesta a sus problemas el Joker es conocido por varias razones lo más famoso es que el archienemigo de Batman un supervillano que es capaz de poner en aprietos al detective más famoso del mundo al superhéroe que salva a Ciudad Gótica de todos los males ¿se imaginan a Arthur Fleck venciendo a Batman? yo no y si tenemos en cuenta que en esta película Fleck es un hombre en sus 40's y Bruno Díaz, un niño de 10 años estamos hablando de una pelea de un hombre en sus 60's contra un tipo de 30 y pico simplemente no cuadra y yo sé que no debemos pensar más allá de esta película pero si solo evaluamos por lo que vemos en la película lo más triste de este personaje es que lo reduce en un tipo con un revólver no es una mente maestra del crimen no utiliza su ingenio no aterroriza a sus víctimas con sus juegos mentales simplemente crea pánico con un revólver y es un tipo triste, debilucho que le hacen bullying y que su única solución es recurrir a la violencia es un tipo que tiene una extraña relación con su madre que trabaja de payaso en la calle y que tiene una condición que lo hace reírse a cargajadas de la nada sin poder controlarlo es un tipo invisible en la sociedad hasta que se vuelve violento y ni siquiera voy a entrar a discutir sobre el mensaje ya dije que no quiero dedicarle el video a la película pero solo diré que quieren hacernos simpatizar con el tipo cuando mata a ciertos personajes entiendo que quisieron narrar una historia en la cual el Joker pudiera vivir en nuestro mundo quitar la mitología y aterrizar el personaje pero al hacer eso lo único que hicieron fue crear una imagen muy equivocada y en mi opinión patética del personaje le robaron de su criminalidad de hecho prefiero al Joker caricaturesco de Nicholson riendo y sacando sus juguetes que a un chico de mamá que sin su revólver no es nadie y cuando le metes a un niño llamado Bruce Wayne del que insinúan puede ser familiar eso genera una distracción eso sobra y cuando lo vistes con un traje morado y se hace llamar Guasón pero es muy pero muy distinto al personaje que conocemos y amamos de los cómics eso decepciona un poco a la fecha para mí el mejor Joker sigue siendo el de Heath Ledger una mente maestra del crimen un tipo aterrador y al mismo tiempo chistoso es manipulador, despiadado y calculador y no tiene miedo un tipo que uno disfruta ver en pantalla y espera una pelea épica con el caballero de la noche Batman destrozaría Fleck con una mano recuerden que no tengo problema con la actuación de Joaquín de hecho creo que está fantástico pero en mi opinión su Joker es un perdedor y jamás creo que tendría a la mafia en la palma de su mano mucho menos a Batman sé que muchos van a estar en desacuerdo conmigo así que quiero escucharlos cuéntenme cuál es el mejor Joker para ustedes qué piensan de Arthur Fleck no olviden comentar, darle like, compartir y suscríbase eso creyese ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina